Actualmente en Zacatecas se tienen registradas 100 solicitudes de personas que desean adoptar, informó Manuel David Pérez, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. De siete meses y de siete meses, próximamente esperaremos poder sesionar para que tengan más edades. Para nosotros es muy importante seguir y a las instrucciones de la doctora Cristina Rodríguez, hemos nosotros generado este vínculo con la Procuraduría Federal para poder realizar estos vínculos para la niñez, no solo de Zacatecas sino de nuestro México. La próxima semana Zacatecas estará presente en el Senado de la República a invitación de la Procuradora Federal, estaré participando en un foro junto con la Coordinación de Adopciones para poder impulsar una ley nacional de adopciones. Esto nos va a facilitar requisitos, nos va a facilitar trámites y sobre todo tiempos, que es lo que pretendemos acortar. Además, dijo, estarán en el Senado de la República haciendo sinergia con los legisladores para acortar los tiempos de adopción en todo el país. Las instrucciones han sido muy precisas por parte de la doctora Cristina, que es la cualidad y calidez, ver el beneficio de nuestras niñas y niños y pues bueno, es lo que hemos generado. Este trabajo vinculante con la Procuraduría Federal, de hecho nos va a generar, lo estábamos platicando en el lapso del desayuno, nos va a generar, vamos a poder generar esta sinergia para poder colocar con los matrimonios que tiene la Procuraduría Federal, que son solicitudes de niños mayores, me voy a llevar a los niños que son ya liberados jurídicamente, que tienen más años y que no tengo solicitantes de esas edades y que probablemente vamos a poder generar esos vínculos con matrimonios que tenga la Procuraduría Federal y poder asignarles una familia. Es un gran reto, es algo que acabamos de poner sobre la mesa la Procuraduría Federal y yo por instrucciones de la doctora, siempre en beneficio de nuestros niños y pues bueno, este trabajo en unidad, en conjunto con la Federación nos va a generar única y exclusivamente resultados en positivo para nuestras niñas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.